¿Qué hay que hacer para que el sistema no colapse? O sea, primero va a ser recursos y decir, ¿con cuánto contamos? Hay que ponerse las pilas y usar para las prioridades que hagan falta. Segundo, unificarse, sentarse en la mesa, los líderes de los diferentes hospitales, de los diferentes sistemas de salud, llevar a las discusiones infectórolos, bilólogos, que participen en las decisiones. Y tercero, la respuesta comunitaria, de conciencia, de decir, ¿qué hay que hacer para que los números no suban? Es un punto muy importante que hablábamos hoy, el personal de salud. ¿Cómo uno estimula al personal de salud a salir todos los días, literalmente, a un campo de batalla? Tienen que exponerse en una situación de riesgo para salvar vidas. Bueno, yo le contaba a la ministra hoy que en Estados Unidos hicieron una campaña de agradecimiento que fue, yo no recuerdo nunca haber visto, tamaña manera de agradecimiento de toda la población hacia el personal de salud. Un ejemplo concreto, un póster por toda la ciudad, embanderados, con una foto de un enfermero, de un médico, de un asistente médico, con el ambo, y diciendo, los superhéroes no usan capas. Los primeros que hay que cuidar son al personal de salud, para que ellos puedan cuidar al resto de la población. Una pregunta muy común de la gente es, bueno, el virus no es tan malo, mata poco. Pues primero que mata cinco veces más que un virus común de la gripe, eso ya se tiene, tiene los números mundiales de todos estos meses, primero. Y segundo es, pues, si mata poco, ¿cómo definís que es poco? Decían, los chicos es excepcional, casi no mueren los chicos. Si es tu hijo, ¿dónde decidís cuán poco o no es, cuánta gente se muere, cuál es el sacrificio que estás dispuesto a tener? Es un balance muy, muy difícil y de vuelta, creo que en ningún país tuvo, tiene la varita mágica para saber y cada país está intentando manejarse de la mejor manera para controlar el virus por un lado e intentar reflotar la economía por el otro. Y hay que hacer lo posible para tratar de cuidarse, de no infectarse. Todavía estamos intentando entender también cuáles son las razones por las que algunas personas se enferman mucho peor que otros. Es verdad, en general, en general, la mayoría de la gente joven no tiene problemas graves. Pero hay un porcentaje que los tiene y cuando la agarra, la agarra gravemente. Y entonces el consejo es tratar de no infectarse.